Y bienvenida de nuevo, ¿de dónde? A casa, ya he vuelto de la mella de mar y con unos bonitos recuerdos, me compré el anillo, me he pintado dos cuadros, uno está por terminar y el otro también un poco, pero bueno, los he empezado y he tenido el último bañito en el mar. Ahora, quiera Dios que me puedan bañar otra vez, pero ya no lo veo muy probable y unas vivencias muy bonitas, mucha paz, mucha relajación, el camping, la media, en la media de mar, la costa dorada, Tarragona, tenía un bungalow adaptado perfecto, precioso, como os dije, acceso a dos calas, una la de Santes Creus, la más grande y la otra al lado, pequeñita. Con un acceso un poco más complicado, con la silla de ruedas si vas hay tres escalones para bajar a la playa Santes Creus, a la cala. Y luego se tiene que caminar un poco, ninguna de las dos está vigilada o tiene socorrista y es de aquellas que entras y a los cinco pasos ya te hundes y no tocas al suelo en breve. Es de las que a mí me gustan, entonces os lo recomiendo encarecidamente, si algún día os pasáis por allí, que os podáis alojar en ese camping. A mí, yo por la página web del camping, os voy a decir, cogí un forfet de siete noches por 220 euros en un bungalow. Tenía dos habitaciones, tres camitas en una litera de dos y una camita en una habitación y la cama de matrimonio con el baño adaptado y súper, súper bien. Ya os digo, tenía tres o cuatro piscinas así en forma de lago muy bonitas y nada. Y ahora ha sido llegar a casa y lo típico, que es lo típico, deshacer la maleta, poner la comida que ha sobrado de la nevera a la nevera, la demás a la despensa, poner la lavadora, tender la ropa, terminar de vaciar, que sí, cargadores de la maleta, los champús, ponerlo todo en su sitio y luego ya el pijamita, ya aún me quedan las gafas de sol en la cabeza. Ya cuando me las quite, se acabó. En fin, quería hacer este vídeo, disculpa, para comentaros que ya estoy en casa. Nada más, ¿vale? Y seguimos la vida. Gracias por estar.